hola muy buenas aquí bueno de nuevo ya estamos en un nuevo capítulo de happy wheels me acabo de despertar en este día de fiesta y bueno quería jugar un poco happy wheels y joder ya no me acuerdo ni de cómo funciona esto tío me ha cambiado mi moneda mátame mátame a ver todo a dicho sí 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 Esto que... Ah, pues muy bien Que lo que es, que mira el que Oye, tío, me cago en todo Uf, las manos Y se queda ahí, la pajita esta El desgraciado, cógete O sea, no lo hagas peor, no vaya a ser que te vaya a dar un infarto ¿Esto qué? Que no veo nada, tío, no veo nada Uf Oh shit, oh shit Métete, métete, métete Me la he jugado Métete, venga, métete, métete Mi gorro, mi gorra Music, music Todo music Challenge Atractor, no No, eso no se vale Dale calor Dale calor Venga Me cago en la hostia puta Dale, dale Menos mal que está esto, que si no Si se puede Si se puede Este es el truco, vamos 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 Venga Me cago en tu dios Vamos Venga gordito Vamos gordito Vamos gordito Vamos gordito, vamos 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 gordito Me cago en el gordo, vamos Vamos No voy a soltarme Spikefall Yo siempre soy de demasiado bueno Los Spikefall Y hago así Ah, 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 ah Ah Hola Pues vale Pero que coño hice con el cuerpo El gilipollas Madre mía Seguidándole Seguidándole Muerte Se queda hecho un muñón Y se queda ahí Flotando Madre mía Eres un pringao Dios, un puto arpón Me he desmontado Pero vamos, chaval No, no te mueras Ahí Es que eres un gilipollas Let's do training, motherfucker Que cabrón Pero que coño Eso cuenta como victoria Eso cuenta Me da igual Imposible 99% 99% Esto se ha dejado la coma Seguramente sea con este Es un troll o qué Ahora, seguramente no saltan los arpones O qué coño pasa No, el imposible es saltar la puta cosa azul No, 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 no Pero que dos saltas ¿Pero saltan? Es que es lo que se dice Imposible es Sentar esta parte de aquí Es imposible esto, ¿no? Y si Si se sabe Yo creo que se revienta la una sola A ver, va a flotar A ver, va a flotar ¿Qué? 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 ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? 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 a a a a a a a a a Joder, hay que ser muy rápido, ¿eh? ¡Oh! ¡Bum! ¡Tarara! 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 ¡A la próxima!